5 minutos de las 7 de la mañana, te estamos compartiendo la situación en India respecto a la contaminación del aire y se suma otro escenario desafiante y es la llegada del ciclón que sin dudas con un pronóstico de extremas lluvias y vientos ya se comenzaron a llevar adelante las evacuaciones en áreas bajas del este de la India por el ciclón llamado Dana, parte del estado de Odilla es uno de los que más azotado está por la situación ahora se encuentra el ciclón en la bahía de Bengala y se espera que cruce los estados orientales de Odilla y Bengala occidental entre el transcurso de hoy jueves y el amanecer de mañana viernes los vuelos hacia y desde las capitales de ambos estados se suspenden porque sin dudas pone en riesgo absoluto a toda la tripulación, a los pasajeros y los estados también han cerrado las escuelas en las zonas que se espera que sufran el impacto de la tormenta y han pedido a los pescadores que ni se acerquen al mar fuertes tormentas que azotan las zonas costeras de la India y también llegan al vecino Bangladesh durante esta temporada de ciclones que te cuento, se extiende año a año de abril a diciembre, son muchísimos meses hay apenas tres meses de paz en términos climáticos para la amenaza que reflejan en este caso un fenómeno natural extremo como es un ciclón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!